El precio de la nafta. Tras el aumento del 6% registrado el sábado, la Premium de Shell se vende a más de 30 pesos. YPF también aumentó los valores, pero siguen siendo más bajos. Recorte a bomberos. El Gobierno Nacional podría achicar un 40% los aportes a bomberos voluntarios. La medida implicaría para Entre Ríos 27 millones de pesos menos para el 2018. Los fondos para las instituciones de bomberos del país están dispuestos por ley nacional. Entrega de viviendas. Hoy se hará efectiva la entrega a sus adjudicatarios de las unidades habitacionales construidas en Concordia. Para el acto se espera la presencia del ministro del Interior Rogelio Figelio y el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet. Conductores alcoholizados. El área de tránsito de la Municipalidad de Paraná realizó controles durante el fin de semana. Germán Leites, inspector municipal, aseguró que hubo 29 autos retenidos y lamentó el alto nivel de controles positivos por lo que llamó a tomar conciencia a la hora de manejar.